hola hola a todos mi nombre es Diego Ron que les doy la bienvenida a una nueva edición de este subvideos de ti show amigos míos video de martes video que ya se ha hecho una costumbre y que se emite todas las semanas a excepción de la otra y de la otra gracias por suscribirte al canal de youtube, gracias por darle video arriba a la página de 10showblog gracias por darle me gusta, compartir, comentar, etc, etc, me enputa, me enjaja, me enmaricona gracias vamos a ir rápidamente con el tema del día porque el tema del día tiene que ver con los tonos de ahora los quinos de ahora, los cumpleaños de ahora, en resumen las fiestas de ahora concha, obviamente que cuando hablamos de las fiestas de ahora desgraciadamente no sé por qué me recorro una lágrima por el ojo y no, no estoy hablando por el culo sino por el ojo, por esto de aquí de verdad amigos míos que me sorprende mucho que a un quinceañero así fue, en mi tiempo, la quinceañera te tenía que dar el pase, o sea, ella misma te tenía que invitar te tenía que decir sabes que amigo, este, te invito a mis fiestas de quince años, toma, te doy la tarjeta y tienes para llevar a dos personas nada más, por favor ya sabes, tienes que ir bien presentable con tu terno y tienes que ir también con tus zapatos y obviamente con tu corbata por favor, si no, no te vas a dejar entrar, pues no vas a tener que ir el choro violador de la... en cambio ahora amigos míos esto de lo contrario, no se necesita que la quinceañera misma te dé el pase no, no, no el pase ya está por internet, listo para imprimir lo imprimes y con eso ya puedes entrar y que más libertad si la quinceañera claramente en la información de este evento nos dice este, saben que amiguis, este, este evento que es mi quinceañero, pero de verdad es re una pedo o sea, no es quinceañero, quinceañero porque es de niña este evento de verdad que tiene que salir súper chévere y ya saben, ah como yo quiero que sea así a full, full, full lleno entonces estoy invitando a todas las personas, ingreso libre ya saben, nada de eterno, ni formalidades, ni que chucha, ni que fuese como tienen que venir bien las chicas, bien apretaditas, así como yo, tienen que venir, así ay mi, y los chicos obviamente tienen que venir full activos nosotros no queremos, pues, no queremos chicos aburridos, así que vengan los chicos aburridos, tenemos chicos súper activos y decididos a todos chicas y chicos, tienen que estar decididos a todas, vamos a tener de verdad así que imprimen un mail para así, bien, todos estén invitados, venga imagínense si eso, imagínense si eso es en un quinceañero donde supuestamente hay una formalidad imagínate que es un tono, ya el tono obviamente que antes, tono se llamaba las reuniones las reunas, no, tú sabes que una reuna no, tú puedes estar compartiendo unos traguitos conversando, bailando y todo eso, ya, pero existía el cacho y si existía el cacho ¿para qué voy a hacer tampoco un poco como que, este, jucufato y diciendo en esos tiempos no, no cacharon a nadie, todos venían con calzoncillos pero ahora se multiplicado, triplicado, cuadruplicado, quintuplicado, sexto ahora ya los tonos han vuelto proyecto X, inquieta, semáforo este, no sé, huevadas, o sea, ¿de qué causa? todos están invitados, está mi tonazo esos son mis dieciocho años, pecauza, ya sabes, si no vienes, puta madre te jodes conmigo, pecauza, voy mal a tu papá, a tu mamá, a tu pecauza ¿sabes qué causa? tienes que venir, porque este es el mejor tono de todos, pecauza vamos a tener apagón, cinco minutos en el paraíso, pecauza toditos van a entrar con su corte, y si no tienes corte, sales con tu corte full codeína, huevón, no sé de qué codeína, codeína peco y prácticamente los cumpleaños se han convertido en tonos, y los tonos en quinos ¿sabes lo que es una cosa que caracteriza este tipo de fiesta? de que veo a chicos con, que van con su camisa, negra, corbata roja, jean y zapatillas torrentes, hijos no, no me pongas tan de cerca la cámara bueno, no, en mi caso, más bien, este, no, en nuestro caso, más bien, como era más bien antiguo ahí era, era, era las fiestas distintas, era, de verdad, nada de que codeína, nada a puro marihuana, no, 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 sino que, o sea, tomábamos, pero no, porque nosotros no somos tampoco santos ni nada de eso, pues, pero era más sano, que ahora, ahora se hacen perreos, fuegote perreos, rompecatres, no sé eso, de verdad, no lo entienden en mi tiempo la alambada, ahí aprovecharon hasta agarraculo los tonos de ahora se han desnaturalizado de verdad tremendo y lo peor es que estos tonos muchas veces, este, invaden o alcanzan a los niños de 13, 14 años amigos míos, yo tuve la oportunidad de ir a un tono no, no es que yo vaya, no, sino que me invitaron para que me presente y de verdad, amigos míos Entré y parecía la cuna jardín Todos niños 13, 14, 12, 15 años Ni siquiera las chicas tienen potito Están así como Los patas también como grandes Fumando Saben que amigos míos Aquí en mi ciudad de Tacna Este tipo de tornos hay puta madre Todas las semanas, todos los días Pero está bien, vaya a los izquierdos Los que no quieren ir chévere Hay libertad, puta madre Hay libertad De que todos vayan a donde quieran Pero siempre cuídense, tomen las medidas necesarias Porque por ahí me he escuchado de que a la salida Se pelean entre niñitos Parece pelea de colegio Vayan a la dirección concha su madre Chivolo pajero, mucho tiempo yo me la jalaba Con la mano huevón Y ahora tú estás queriendo estar ahí con la chivola Espero que te haya gustado este presente video Y nos vemos el día mañana Si o si, por esta Mira, por esta Por esta que mañana voy a subir video Así que, nos vemos mañana Mi nombre es Diego Rote Chao, bebé